Entonces le decía Vamos a crear un programa Que nos diga Cómo Cómo puedo yo utilizar Mediante C Que me permiten manipular la línea de comando Es decir, por ejemplo Cuando yo ejecuto Un programa ejecutable que yo he hecho Escribo el nombre del programa Pero a continuación puedo escribir Otras palabras, números, etc Y distintos comandos que me pueden Servir como entrada en mi programa Y podrían eventualmente modificar La ejecución del programa Es súper útil Porque en realidad codificarlo todo por dentro No es una buena idea La idea es que mi programa pueda leer Parámetros desde afuera, en este caso Desde el teclado Y en particular de la línea de comando Bien, entonces vamos a Hacer un programa Me va a llamar comando.c Lo siempre Lo de siempre que tenemos que Partir con el estándar Include output .h La idea estándar Include Y vamos a partir Mediante Con la función main Que como lo hemos hecho Ponemos la palabra reservada void Para especificar Que no va a retornar nada Pero ahora Vamos a poner argumentos Y hay una convención Son dos argumentos Que podemos utilizar En main El primero es del tipo entero Y que la conversión dice Que se llama ArcGC Arc de argument Y C de counter El contador de argumentos Y un número entero Que nos va a decir Cuántos argumentos hay En la línea de comando Incluido el nombre De mi programa Ejecutado La segunda convención O sea Lo que no Lo que es convención Es el nombre Porque es una variable Yo le podría poner Lo que sea Pero Lo que está claro Es que entrega Un entero Un entero Que va a ser El contador De los argumentos Que hay en la línea de comando El siguiente argumento Que el sistema Me va a entregar Y que yo voy a poder manipular A través de main De los argumentos de main Son los elementos Que están Cada uno de esos elementos Que están En la línea de comando Y eso es un char Y se llama ArcGP Y quiere decir Argument Values Y hay dos formas De ponerlo Hay una forma Que es esta Que es la que yo prefiero Que es un puntero doble Y hay otra Que es Como esta Que es un Arreglo De tamaño No conocido De char Cualquiera de las dos cosas Me sirve Es más fácil Para mí Entenderlo Desde el punto de vista De punteros dobles Y luego les voy a explicar Como funcionar Vamos a tomar Una variable entera Y un contador Y vamos a hacer Un for Que va A partir de Igual cero Y Y va a avanzar Mientras Sea menor Que el número De argumentos El argument counter Y Vamos a hacer Incrementar ¿Qué cosa Vamos Vamos a hacer Vamos A Lo primero Que podríamos hacer Es un PINF Para saber Cuántos Argumentos Tenemos Argumentos Alguien tiene el micrófono abierto Escúchate Y aquí ponemos Argumentos Entonces vamos a decir Cuántos son Los argumentos Que estamos operando Y ahora vamos a iterar Sobre esos argumentos Los vamos a Los vamos a imprimir Entonces vamos a imprimir Con un PINF Y ¿Qué cosa? Vamos a imprimir Estos son char Y son un puntero char Es decir Es un arreglo de char Es un string Por lo tanto Para imprimir eso Lo hacemos con porcentaje s Y vamos solamente A imprimir Cada uno de los argumentos Que tiene la línea de comando Cada uno de esos parámetros Y para hacer eso Es un puntero doble Después voy a explicar Qué significa esto De aquí Pero De momento Esto Lo podríamos hacer así Es un puntero doble De char O sea Es un ¿Qué quiere decir eso? Que RGB Es un puntero A un puntero A char Entonces Ese primer puntero También puede ser representado Como un Como un arreglo O sea Trabajar RGB Como si fuera La otra Con nuestro cursor Y Y lo imprimimos Lo guardamos Vamos a compilar PCC Comando.c Le vamos a hacer La salida Comando Comando Ya Entonces Lo ejecutamos Y bueno Pone Uno Dos Hola Caracola Etcétera Y podemos poner La cantidad que queramos De parámetros Después de Después de Del Del nombre De mi programa ejecutable El nombre De mi programa ejecutable También es un Es un parámetro Entonces Ejecutamos esto Y tenemos Nos dice que tenemos Seis argumentos Comando El primero Quiere decir El nombre De mi programa ejecutable Luego Uno Luego Dos Entonces Uno Dos Tres Cuatro Hola Caracola Es cinco Y Treinta Es el sexto Pregunta ¿Entiende por qué Funciona esto? No es muy No es muy Comprensible En un principio Cuando uno ve Por primera vez Esto Es Más bien Extraño Entonces Voy a Hacer Mientras tanto Un Tablet Esto es una forma De hacerlo Otra forma De hacerlo Como puntero Es Asterisco 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 Más I Esto también Es equivalente Compilamos Y Lula ¿Se entiende Lo que dice? No Yo la verdad No entiendo Gracias Diego Un poco Es para buscar eso Déjenme Voy a Perdón Se me acopló En la ventana E Entremos Deberíamos En la mano Comando Y voy a Seleccionar El código Para explicarlo En el Tane Está pasando Entonces Voy a En el Plotín La pantalla Es del Tablet Ya está Este es el Programa Que acabamos De hacer Tenemos Tenemos Dos cosas Tenemos Varias cosas Tenemos Una variable Una variable Entera Que es el Primer Argumento De Esto Está Definido Por El Sistema Operativo En el Sistema Operativo Le va a Enchecar a Main Un argumento Que es una Variable Entera Y que Variable Entera Es el Número De De Elementos Que hay En la Línea De comando El Segundo El Segundo Elemento Que le entrega Este Chat Que es un Puntero Doble Chat RGB Que por Convención Se llama RGB Y esto Es Un Eso También se Entraga Sistema Operativo Estos Son los Tipos Las Clases Los Tipos De Datos Que nos Encheca Sistema Operativo Con los Elementos Que hay En la Línea De Comando Entonces Veamos Uno por Uno El Primero Es Obvio Es Solamente Un Entero Con Un Contador Y Que Cuenta Cuántos Elementos Hay No Tiene Ninguna Ciencia El Segundo Más Necesita Un Poquito Más De Comprensión Bien ¿Qué Es El Segundo El Segundo Cuando Yo Tengo Mi Línea De Comando Y Por Ejemplo Escribir Así Comando Etc Hola Uno Dos Tres O Lo Que Fuera Etc Muchas Cosas Para Ya No Hay Una No Hay Límite Entonces Si ustedes Se fijan El Sistema Tiene Que Leer Cada Uno De Estos Carácteres Cada Uno De Estos Carácteres Con Estas Palabras Y Estas Palabras ¿Cuál Es El Largo Que Puede Tener Esa Palabra Puede Tener Cualquier Largo No Probablemente Hay un Límite No Lo Sé Pero No Sé A priori Cuál Es Largo Esa Palabra También ¿Cuántas Palabras Va a Haber En La Línea Comando No Lo Sé Por Lo Tanto ¿Cómo Esto Se Ordena De La Siguiente Manera La Primera Palabra Acá Esta La Primera Instrucción Es Nada Más Que Mi Archivo Ejecutable Eso Es Un Stream Cierto Y Un Stream Es Un Array De Carácteres Cierto Pero Como Yo No Sé Cuál Va a Ser El Largo De Esto Es Mejor Representarlo Por Un Puntero Achar Entonces El Primero Es Esto Que Es Un Array Carácteres Con El Último Terminado Nulo Carácteres Nulo Eso Es El Primero El Segundo Es Lo Mismo El Tercero Igual Cuarto El Otro Es Tres Y Otro Era Caracola Si Y pueden Seguir Más Entonces La manera De Representar El Primer La Primera Palabra Esta Secuencia De Palabras Es Con Un Puntero Achar Si La Segunda Con Otro Puntero Achar La Tercera Así La Cuarta La Quinta Y La Sexta Entonces Tenemos Por una Parte Por una Parte Que Esto Puede Crecer En esta Dimensión Cierto La Largo La Palabra Porque Cada Una Esas Palabras Puede Tener Un Número Carácteres Que Yo No Sé A Prior Cierto Puede Crecer En este Sentido Y Por otro Tenemos Que La Cantidad De Palabras No Sé Cuántas Palabras Van A De La Línea Comando Y Eso Depender Del Programado De Nosotros Lo Que Queremos Hacer Por lo Tanto Significa Que En ese Sentido Tampoco Sabemos Cuánto Va Ven Ser Y La Forma De Representar En el Fondo Esto Es un Arreglo Dimensional Es un Arreglo Dimensional Donde No Sé Las Dimensiones Máximas Horizontales Ni La Dimensión Máxima Vertical Y Esto Está Representado Justamente Con Un Puntero RGB Que Es Un Puntero A Un Puntero H Y Este Puntero Se Va Moviendo A Cada Una De Estas Posiciones Para Acceder Al A Los Contenidos Que Hay Cierto Si Lo Vemos Eso Está Definido Con Un Puntero Doble A Char RGB Es Un Puntero A Un Puntero A Char Por lo Tanto Cada Vez Que Yo Digo Cada Vez Que Yo Digo Asterisco RGB Me Estoy Refiriendo A Un Esto Sería A Asterisco RGB Si Nosotros Nos Nos Miramos Aquí Asterisco RGB Es Un Puntero Char Eso Es Ar Por lo Tanto Habíamos Escrito Esto Los punteros Admiten Esta Notación Que Está Aquí Como También Admiten Esta Notación Que Pusimos En La Primera Vez Entonces Lo Que Está Arriba Es Asterisco Paréntesis RGB Más I Cierra Paréntesis Es Lo Mismo Que Lo Que Está Puesto Acá RGB I RGB Inicial Está Apuntando Al Primero Que Equivalente A Sumar Cero O Que Equivalente La Posición Cero Luego Yo Le Sumo Una Posición Como Lo Indica Aquí Le Sumo Uno Y Cuando Sumo Uno Estoy Haciéndolo Apuntar A Esta Posición Que Está Acá Por lo Tanto Este De Acá Es RGB RGB Asterisco RGB O Lo Que Es Equivalente En rojo Esto Es Equivalente A RGB C Si La Siguiente Posición Está Acá La Siguiente Posición Es Esto Es Cuando Yo Desplazo RGB En Uno Es RGB Más Uno Pero El Asterisco Voy a sacar Un poco Esto Esto Es RGB Más Uno En Asterisco Cuando Yo muevo RGB Más Uno Lo muevo A la Siguiente Posición De Memoria Se Acuerdan Y Cuando Hago Asterisco Entonces Retorno Lo que Almacena Esa Posición Por lo Tanto Esto Es Uno Y Esto Es Equivalente Esto Es Equivalente A Uno Y Así Sucesivamente Se Entiende Un poco Mejor Ahora Si Entonces La Anotación Esta De Acá Voy a Borrarla Esa Que Está Aquí Yo Podría También Ponerla Equivalente Es decir Char RGB Paréntesis Cuadrado Y Quiere Que Es Un arreglo De Que Yo No Se Largo De Punteros A Char Y Lo Mismo Es Con El Doble Puntero Personalmente A mi me gusta Más La Anotación De Doble Puntero La Anotación Con Los Cuadrados Abierta No Me Me Descoloca Entonces Cada Uno De Estos Punteros Un Puntero Un Chat Que Es Apunta Al Primer Elemento De Este Arreglo De Caracteres Que Son Stream Si Y Y Por lo Tanto Con Porcentaje S Yo Lo Puedo Intimir En Utilizando Si Entonces El Primer El Primer Argumento El Arc Cero Corresponde A Mi Programa Que se está Ejecutando El Nombre De Mi Programa Que se está Ejecutando Y El Siguiente Corresponde Al Parámetro De La Línea Comando Primer Parámetro De Línea Comando En Este Ejemplo Hola El Segundo El Número 3 Número 2 Perdón 0 1 2 Según El Índice O El Tercero Sería En Este Caso El Número 1 Pero Es Si yo Quiero Recuperar Ese Argumento Y Tratarlo Como Un Entero Lo Tengo Que Convertir De String A Entero ¿Cómo Puedo Hacer Eso? Podemos Crear Una Función Que Haga Esa Esa Operación O Podemos Utilizar Funciones Que Que Aparecen Como Anexo Al Final Del Libro De Referencia Y Pueden Utilizar Por Ejemplo Si no Me Equivoco En String Punto H Hay Un Montón De Funciones Para Manipular String Como Copiar String Y Como Me Parece Que Hay Una Que Es Para Convertir String Caracteres A Número Al Intero ¿Vale? Quería Dejar Eso Porque Es Algo Que Se Utiliza Muchísimo En C Y En Cualquier Programa En Cualquier Lenguaje De Programación Para Yo Modificar La Ejecución De Un Programa Utilizando Parámetros De entrada Y Esos Parámetros Que Cambien Según Lo Que Diga Claro En Ese Sentido Es Como Súper Útil Pero ¿No Sería Un Problema Que El Primer Argumento Sea Como El Nombre Del Programa Se Puede Evitar O sea Eso Viene Por Defecto En Sistema Nos Entrega Todos Los Nombres Todas Las Palabras Que Hay En La Línea Comando Todas Incluidas La De Nuestro Programa Tenemos Que Saber Que Ese Siempre Es El Argumento Cero Cero Por lo Tanto Si yo Quiero Saber Cuáles Son Los Parámetros Tengo Que Partir Del Uno Tengo Que Partir Del Uno Hacia Adelante Lo Cual También En Cierta Medina Natural Si Ahora Tenemos Que Dos Tres Cuatro Cinco Seis Palabras En total Incluyendo El Nombre De Nuestro Programa Vamos A tener Que El Contador Va De Cero A Cinco Por lo Tanto Cuando Utilizamos La Variable El Argumento ARGC Este Argumento Va Va A Valer Seis No Cinco Porque Cuenta El Número Total Que Son Seis No De Cero A Cinco Por lo Tanto Aquí Para Indexar Este Tendría Que Ser Arg C Menos 1 Por ejemplo Si O sea Que El Último Siempre Va A Ser Arg G B De Arg G C Menos 1 Cierto Si Ahí Me Quedó Más Claro Muchas Gracias Esto 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 Algo Que Se Utiliza Mucho C Pero En C Dado Que Esto Utiliza Punteros Es Un Poquito Más Menos Directo Para Alguien Que Está Recién Partiendo Aprender El Lenguaje Y En eso Los Lenguajes Modernos Son Más Amables Con El Principiante Mucho Más Amables Con El Principiante Esto Imagínense Todo lo que Hemos Estudiado Para Entender Esto Bien Entonces Esto Tiene una curva De aprendizaje Mucho Más Lenta Que Los Lenguajes Más Modernos Los que Yo Conozco Bien Entonces Hecho Ese Paréntesis Vamos A Seguir Con Viendo La Siguiente Estructura Que Es Como La La Extensión De Pero Urullo De La Que Hemos Visto Hasta Ahora La Que Vimos Hasta Ahora Fue La Lista Simplemente Enlazada La Que Viene A Constitución Es La Lista Lista Doblemente Enlazada En Que Consiste Muy Simple Siempre Voy a Hacer Esa Línea Punteada Para Que Podamos La Idea De Que Vamos A Tener Una Variable Que Un Puntero Que Apunta A Espacios De Memoria Que Están En El En El Y Por lo Tanto Esta Línea Separa El El Stack Del Entonces La A diferencia De La Lista Simplemente Enlazada Aquí Ahora Tenemos Un Contero Que Va En La Dirección Opuesta A La Que Habíamos Visto Toda Si Tenemos Por lo Tanto Esta Lista Tiene La Ventaja Comparada Con La Con La Versión Anterior Que Puede Tener Y Puede Ser Recorrida En Ambos Sentidos Yo La Puedo Recorrer En Este Sentido Desde El Encabezado Hacia La Colá Como Lo Habíamos Hecho Con La Con La Lista Simplemente Enlazada Pero Yo Estando En Cualquier Posición Me Puedo Devolver Y Puedo Ir Hacia El Principio Tenemos Que Pagar Esto Un Poco De Costo Con Una Tener Que Lidiar Con Una Variable Más Dentro De La Estructura Que Es El Puntero Al Elemento Previo Y Así Como Teníamos Que Tener Cuidado En La Lista Simplemente Enlazada De Que El Último Elemento Queda Apuntando A Un Puntero Nulo Ahora Tenemos Que Tener El Cuidado De Que El Primer Elemento El Puntero Al Previo Queda Apuntado Nulo De Tal Manera Cuando Yo Lo Recorro En El Sentido La Flecha Verde Sepa Cuando Detenerme Y No Caer En Espacios De Memoria Que No Tienen Nada Asignado Y De Manera Similar Como Cuando Lo Recorríamos La Dirección De La Flecha Marina Como Como Declaramos Esto Además Cuando Yo Agrego Un Nodo Tengo Que Preocuparme De Otro Puntero Que Quiere En C La Declaración Es Es Idéntica Salvo Que Agregamos El Puntero Entonces Tenemos Lo Definimos El Tipo Que Es Una Estructura Que Le Vamos Llamar Molde Almacenamos Un Entero Pero ¿Qué Pasa Si Almacenamos Algo Así Podría Almacenar Un String ¿Cierto? Entonces En vez De Un Entero Cada Uno Podría Hacer Un Puntero A Otra Secuencia De Caracteres Del Largo Indefinido ¿Cierto? O sea Podemos Hacerlo Tranquilamente No Lo Hacemos Por Por Simplicidad Para Que Esto Entendamos La Esencia Luego Teníamos Un Extract Molde Y Ese Era El Puntero El Siguiente Next En Eso Hasta Aquí No Cambiado Nada Y Aquí Viene La Única Modificación Que Es Un Puntero Al No De Y De Forma Similar Aquí Le Ponemos El Nombre A Nuestro Tipo Esto Es Idéntico No Cambia Nada Y Y Estructura Define Esa Cajita Que Habíamos Dibujado Aquí Donde Teníamos El Dato Teníamos El Nodo Next El Puntero Next Y El Previo Que Punta El El Centro Entonces Veamos ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos un código mejor? Me parece ¿No? En el computador Mejor Mejor ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer de forma similar Un Programa Que Que Va a ingresar Los Elementos De Una Lista Entonces Tenemos que poner Una función Push Tenemos que recorrer La lista Etcétera Tenemos que ver Qué pasa ¿Ok? Entonces Voy a dejar de compartir Y vamos a compartir La pantalla En el computador Ahí voy a abrir El chat Por si Alguien Siempre Me enviaron Las preguntas El chat Vamos a abrir De acá Entonces Vamos a crear El programa Se llama Lista Doble Esto es Siempre Ojo Deberían estar Listas Ya Sus cuentas En Arawan Y se pueden Comunicar Vía SSH Por Consola Solamente Porque no hay Interfaz gráfica A ese servidor Que le acabo De enviar El chat Arawan Arawan .elo .tfsm .cl Entonces Revisen Que sus cuentas Están funcionando Por favor Si tienen algún problema Me lo comunican Sí A mí me dejó entrar ¿Funcionó? Estupendo Sí, funcionó Así que pueden empezar A reproducir Esto mismo Que estoy haciendo yo Lo pueden hacer En la terminal ¿Una consulta? Sí Eh Lo que pasa es que ¿Hay algún método Como para Subir un archivo .ca A Arawan? Hay que ¿Desde Windows? Sí Desde Windows Hay un programa Que se llama WinSCP Lo voy a escribir WinSCP SSP significa Secure Copy Es La versión De copia Eh Con ¿Cómo se llama? Con toda Con toda La sesión Encriptada ¿Vale? Así que busquen Ese WinSCP Y hay varios Que permiten Programas En Windows Es el que conozco Creo que el otro Es Putty Pero después Tienen que haber Igual Eh Pero Debería ser SCP Secure Share Copy Secure Share Copy ¿Ok? Muchas gracias El Linux Puede ser con Hit Hit es complicado Pero nosotros No necesitamos Hit Eh Puede ser Tomás me pregunta Eso Puede ser con Hit Pero puede ser Con otras cosas También Ok Hit lo que hace Va a sincronizar Un directorio completo Todo el tiempo ¿Vale? Eh Puede ser Una buena práctica De trabajar Puede ser Eh Yo recomiendo Aquellos que son Telemáticos Por lo menos Que empiecen a utilizar Eh Hit Lo antes posible Eh Porque es una buena práctica Eh Los Que son De ingeniería matemática Pues WinSCP Más te sobra Por ahora Porque si Pero si Los ingenieros matemáticos Quieren trabajar En el futuro En inteligencia artificial En la empresa O en Eh Esencia de datos Eh Lo que Lo que Lo que debiera pasar Eh Deberían También Acostumbrarse A usar Hit Porque es una herramienta Súper potente Bien Entonces Eh ¿Cómo era La La definición? Type def Me empiezo a rechazar Es Molde Ya Molde Y aquí Me entero Un dato Eh Aquí Distract Molde Ah Y creo que no lo puse Lo puse como puntero Creo que sí Puntero Eh Aterico Aterico Next Es el puntero Siguiente Y la otra Es Start Molde Me puse la doble Mueble Previo Terminamos Esta Y Le ponemos el nombre A la otra Estructura Sí Eso es lo que hemos hecho En la tablet No es Eh No es nada distinto Entonces vamos a crear Una función Que agregue Un Nodo A una lista De la misma forma Que lo hicimos Con la lista Simplemente enlazada Entonces Y vamos a suponer Que ese nodo Siempre Está En la En el encabezado Entonces Eh Es una función Que no retorna nada Que la voy a llamar Push Y Va a tomar Un 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 Puntero Por referencia ¿Se acuerdan? Eh Vamos a modificar El primer elemento De la lista Por lo tanto Eh Vamos a utilizar Argumentos Por referencia Así que El encabezado De la lista Es un puntero doble Y necesitamos La data Que vamos a agregar De un entero Y esa es nuestra función ¿Sí? Y De forma Similar Que tenemos que hacer Tenemos que Crear Nodo Nodo Y Pedir Un espacio Memoria Nodo Y Leamos Nodo Y esto Es una función Maloc De tamaño De Nodo Me falta Un paréntesis Entonces Eso debiera ser Creamos un puntero A una estructura Nodo Y ese Nodo Ese puntero Que se llama NewNode Le asignamos El valor De De lo que nos entregue La función Maloc ¿Sí? Voy a Un momento Debo Entonces Perdón Por la Interrupción Creamos Esa Ese Nuevo Nodo Eh Le asignamos Eh El 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 valor Que tiene que almacenar ¿Cierto? Eh El Nodo Siguiente ¿Hacia dónde Tiene que El El Nuevo Next ¿Hacia dónde Tiene que apuntar? Ideas Eh ¿Hacia Headref ¿O no? O sea Asterisco Headref Eso Bien Bien Diego ¿Por qué? Porque Asterisco Headref Es El Puntero Al primer elemento De la De la lista Que estamos manipulando Puede Perfectamente Ese puntero Ser un puntero Nulo Y O sea Una lista Vacía Pero de todas Maneras Funciona Porque si Tiene solo Un elemento Tiene que Que ese El primer Elemento Tiene que El siguiente Tiene que Estar apuntando A Nulo Y el Previo Dado que Estamos Insertando En el Encabezado Siempre Va a apuntar A Nulo ¿Si? Hasta aquí Todo bien Eh Pero Nos falta Modificar Asterisco Headref Para dejarlo Apuntando Hacia donde Tiene que estar El nuevo Nodo Que hemos Alegado Y con eso Tenemos la Función Push ¿Está bien? Entonces Veamos Si funciona Para ver Si funciona Necesitamos Una Función Que imprima La lista ¿Cierto? Y esto Era Simple Lo único Hacía Era Why Head Distinto De Nulo ¿Cierto? Tengo que hacer Dos cosas Tenemos que Imprimir Y luego Hacer avanzar Headref ¿Cierto? El dato ¿Cierto? Y hacemos avanzar hit igual hit next hit next ¿Sí? Y esa función imprime. Entonces veamos esto lo pongo por costumbre y vamos a hacer un for que agregue todos los ah, vamos a crear primero una lista vacía eso me faltará ¿Sí? Entonces vamos a hacer un puntero nodo y vamos a ver la lista y esta lista estará apuntando ¿Qué cosa? Tenemos que crear por referencia así que es ampersand lista el puntero lista el puntero doble ¿Cierto? Y ¿Qué valor vamos a agregar? No sé, qué importe Y vamos a imprimir ¿Están de acuerdo con ese programita? ¿Sí? Vamos, qué pasa Exactamente cruzamos los dedos y encomendemos ¿Qué valor vamos a agregar? ¿No? 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 Entonces, gcc lista doble ¿Qué? ¿Qué valor vamos a agregar? O sea, somos capaces de crear una lista al parecer doblemente enlazada pero lo estamos recorriendo en un solo sentido si ustedes se fijan no la estamos recorriendo en el sentido en el otro sentido ¿cierto? entonces ¿qué pasa si quisiéramos imprimir desde el último elemento que está almacenado es decir, más a la derecha hasta el del encabezado en ese orden veamos si queremos que imprima de esa manera lo que tendríamos que hacer es podríamos hacer esto ¿cierto? que no imprima y llegar solo hasta el final ¿cierto? ¿se fijan? pero si se fijan si llegamos hasta el final la mayoría sería esto next distinto a nulo ¿cierto? ¿por qué? porque si yo hago que head sea exactamente nulo head es un puntero nulo y ya no puedo manipularlo para devolverlo si head es nulo si yo escribo esto si yo escribo esto con head nulo esto es segmentation fault no funciona entonces aquí me aseguro que no head no toma el valor exactamente nulo sino que apunta al elemento que está en la última posición entonces ahora me devuelvo ¿no? 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 Y ahora vamos a hacerlo En vez de avanzar Vamos a avanzar en el sentido contrario Vamos a hacer un hit Ser igual ¿Sí? Es decir, dado que estamos suponiendo De que nosotros estamos manipulando La lista con un puntero encabezado Lo hacemos llegar al final No al final del todo Sino que al elemento que está al final Al nodo que está al final Y desde ahí nos empezamos a devolver Hasta llegar al principio De esta manera también podemos verificar De que hemos armado bien nuestra red Perdón, nuestra lista Y la tenemos bien configurada Con un puntero nulo en el último Y con un puntero nulo en el principio ¿Sí? Y esto sería lo mismo Entonces control X Guardamos Yes Enter Compilamos Y ejecutamos ¿Qué debería pasar ahora? Debería pasar que El primer El primer número Imprimirse debería ser el 0 Y debería ser ascendente del 0 al 90 Y no fue así Solamente imprimí el 0 Algo pasó Tenemos un error A ver A ver Puede ser que el ¿Priu anule todo? No. ¿Dónde cometimos el error, chicos? Yo ya me di cuenta dónde tenemos el error. ¿Se dan cuenta dónde está el error? ¿En una de las direcciones que tomo, G? Esta es la dirección contraria, ¿cierto? Vamos avanzando hacia atrás, así como el paso Michael Jackson. ¿Dónde está el error? Les puedo decir que el error no está en la función imprima. Ahí no está el error. Se nota ahí, tiene que estar en push, ¿cierto? ¿Pero dónde está el error en push? ¿Pero dónde está el error en push? ¿Ustedes se acuerdan? Nuestra lista es de esta forma. Entonces, cuando nosotros agregamos, tenemos que preocuparnos, supongamos cuando tenemos un elemento. Tenemos primero una variable en lista y que apunta a un número, ¿cierto? El código crea un elemento, el primer elemento, ¿cierto? Y le mete el dato, cualquiera. En este caso, el primero que mete es el cero, ¿cierto? Nosotros le decimos, agrega este, ¿cierto? Y le decimos también que este nuevo puntero lista queda apuntándola. Eso no, hasta el momento, eso lo hacemos bien. Pero cuando agregamos el segundo, ¿Qué decimos? Que el segundo, si miramos el código, y le voy a compartir esta pantalla acá. Piensen en el segundo. Nosotros agregamos el dato, decimos que el nuevo nodo que estamos tiene que apuntar hacia asterisco gref. Perfecto. Y el previo lo ponemos hacia el nulo. Quédense con esta idea. Voy a seleccionar esto para que no tengamos que acordarnos. La memoria nos puede traicionar. Ya. O está el segundo, fíjense ustedes. El diez. ¿Qué es lo que decimos? Bueno, nosotros hemos creado aquí el new node. Le hemos agregado el dato, le agregamos el dato. Perfecto. Y decimos que el next apunte asterisco gref. Por lo tanto, esa línea que está ahí, que... Esta línea hace que este nodo apunte a ese. Ahí. Y en la enlaza. Está enlazando correctamente en el sentido de... De izquierda a derecha. Así como leemos. Está enlazando en ese sentido. Y luego decimos que al previo la asigna nulo. Que sería esta línea de aquí. ¿Cierto? Y después decimos que asterisco gref sea para acá. Es decir, lista, apunte aquí. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, no nos hemos dado el trabajo de enlazar en la dirección contraria. ¿Y qué significa eso? Que el código tal cual está es una cosa así. Tenemos todas estas punteros a previos que no hemos enlazado de los nodos intermedios. Desde el último hasta el... El único que está correcto así es el primer. Pero todos los demás no están enlazados correctamente. Es por eso que cuando nosotros tratamos de recorrer la lista en el sentido contrario, solo imprime el cero. porque se encuentra inmediatamente con un nulo ahí. Porque no hemos no hemos enlazado la lista. ¿Se entiende? ¿Lo podría repetir? Sí, como que me he enredado un poquito. Cuando nosotros todos los previos, fíjense ustedes, ni uno, cada nodo nuevo lo asignamos a nulo. Así. Así. Sin pensar. Perfecto. Pero cuando... Eso es correcto cuando estamos agregando el primero. Cuando agregamos este, eso es correcto. Pero cuando agregamos ese, tenemos que arreglar el encabezado anterior, que era este. Y no lo hemos arreglado. ¿Se fijan? ¿Me siguen o no me siguen? Entonces tendríamos que agregarle a... Tenemos que conectar el previo, pero el siguiente, ¿no? Tenemos que... El siguiente... O sea, se pueden hacer muchas cosas y va a ser muy confuso, pero yo la forma más... Porque podríamos decir... Podríamos decir... Podríamos crear un nodo temp, por ejemplo. Y a ese decir que sea el new node next. Entonces nuestro temp está aquí. ¿Cierto? Apuntando ahí. Y después podríamos decir que nuestro temp previo sea igual a new node. ¿Cierto? Y eso haría que esto vaya para allá. ¿Cierto? Porque lo que hemos hecho es que cuando nosotros creamos el primer elemento, lo creamos así. ¿Cierto? Cuando creamos el... Ya. Y esto está así. Y esto está así. Y esto es asterisco gref. ¿Cierto? ¿Me sigue? En la segunda vez, la segunda vez lo creamos este y decimos... Este tiene que apuntar asterisco gref. Eso lo hacemos bien. Enlazamos bien en esa dirección, pero este lo dejamos a previo. Ya. Este lo dejamos previo. Este está bien. Aquí está bien. Pero ¿y este? Lo hemos olvidado. Y cuando vayamos a poner otro, nos queda el mismo problema. Siempre esta pata la tenemos tirada a tierra, a nudo. ¿Cierto? Entonces, la forma de arreglar eso es que decir, también puede ser equivalente asterisco gref. Pref. Esto tiene que ser igual a new node. Entonces, hacemos de esa forma. Con esta línea, lo que estamos haciendo es eso. Veamos. Vamos a verlo en el computador si es cierto. ¿Me entienden la idea? Antes de seguir con el código, porque el código va a ser dos líneas, va a ser ese valicio. Y esto es más bien abstracto. Se entendió. Si alguien no entiende, por favor, no tenga vergüenza. Dígamelo en el chat o de la forma que sea. ¿Vale? Para mí, como les digo, es súper importante. Había conversado con una estudiante de primer año y me decía que a ella le da vergüenza de repente decirle al profesor que no entiende. Y digo, mi sugerencia, mi opinión es que por favor le dijera a todos los profesores cuando no entendía sin ninguna vergüenza, no entiendo. Porque aquí estoy con los ojos vendados, no tengo ni idea de qué está pasando, sus caras no sé leer, si no puedo leer, si están entendiendo o no están entendiendo, por lo tanto, y uno tiende a hablar más rápido y a ir embalado a su propia velocidad. Entonces, yo necesito esa realimentación, los profesores necesitamos esa realimentación y si ustedes nos dicen aunque sea majaero, no entiendo, no entiendo, eso a mí me sirve mucho, me ayuda, me ayuda para mejorar la explicación, para entender, porque yo creo que lo estoy haciendo estupendo, no siempre así, como de mucha la experiencia. Ya, veamos, por favor, así que si hay dudas, párenme, ahora mismo, sin miedo, sin vergüenza. ¿Verdad? ¿Sí? Tengo una duda. Entonces, al conectar el siguiente, siempre también tenemos que ir dejando una conexión a la anterior, ¿cierto? Esa es la idea. Claro, pero que ojo que nosotros vamos agregando en este sentido, así, ¿cierto? Eso es el primero. Luego llegamos y hacemos el siguiente y lo hacemos así, ¿cierto? Y lo que nosotros estábamos haciendo lo dejábamos así, ¿cierto? Y después llega el otro y lo dejábamos así y lo dejábamos así. Así. Y así diez veces y nunca nos preocupábamos de esta patita, de esta patita, de esta patita tan tan mala. Entonces, como decías tú, lo que tenemos que hacer es... es... a ver, voy a ir a ver. De forma correcta. Está bien agregarlo así, tal cual. Esto es correcto. Pero, la segunda vez tenemos que preocuparnos de... agregamos este, lo hacemos apuntar para allá, este lo hacemos apuntar así, y tenemos que modificar este puntero para dejarlo apuntando correctamente en ese sentido. y así con todos los que vengan para dejarlos bien formateados a la lista. ¿Vale? Entonces, sigamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Clarito. Ahora vamos a ver cómo pasamos esto de la teoría a la práctica. aquí. Nuestra función sospechosa, maligna, que se está de acá. Y es que el previo está bien, el new node previo, porque ese es el último, pero el anterior, asterisco, headdreff, previo tiene que apuntar al nuevo nombre. ¿Está bien? Veamos si está bien. Tenemos nuestra función que imprime de atrás para adelante. La compilamos y la ejecutamos. Y tenemos un segmentation fault. algo pasó. Antes, por lo menos, no teníamos segmentation fault. Veamos qué pasó. ¿Qué pasa aquí? porque el headref estaba en paréntesis. Porque es un puntero doble. Entonces, para evitar confusiones de qué operador tiene que operar primero, la precedencia de los operadores, como yo soy flojo y no me lo sé, pongo este paréntesis para asegurarme de que el asterisco sea primero y después el otro. el de la flecha. Esa es la razón. ¿Por qué no funciona esto? La pregunta sería saber cuándo se cae. Si se cae con el push o se cae con el con el imprime. Esto es poco elegante. Voy a poner esta línea para ver dónde se cae el programa. Yo sospecho que en push, pero control x control x ¿Qué pasó? Está guardado, ¿no? Bueno. Control o enter control x compilamos ejecutamos entró la primera vez y el cero me tiró un cementation fault. Es decir, en push estoy cometiendo un error. Sí, ya me di cuenta. Ya, dígame usted por qué tiene ese error. O sea, que si yo me dé cuenta no tiene ningún mérito. Pero la pregunta es por qué. Ustedes se den cuenta. A ver. Uy, ya estamos en la hora. Muy bien. ¿Qué aprendiste para el lunes? Para el lunes ustedes me tienen que decir le voy a mandar este correo este código por correo junto con el con el video de la clase porque estamos en la hora y les voy a mandar este código y ustedes me tienen que decir me van a decir el lunes Werner aquí te equivocaste aquí te equivocaste aquí te equivocaste terriblemente. Por eso esto no funciona. Por eso entra una sola vez cuando dice cero y en la ejecución del cero ni siquiera pasa la primera vez. ¿Vale? ¿Les parece? Vale, bacán. Súper. Muy bien, chicos lo dejamos hasta acá preguntas me imagino que es por qué falla esa es la primera pregunta pero además de esa ¿alguna otra? No, pues denle por favor y prueben este mismo código en Aragón con su cuenta compílenlo que se les caiga se les va a caer etcétera, etcétera ¿vale? Ok saquemos los guantes chicos y remanguemos las mangas chicos y chicas y cuéntenos ustedes el lunes ¿dónde? ¿dónde estoy metiendo la pata? Por favor Werner cambiando en push si lo hago bien debería ser capaz de que haga lo del 90 al 0 y después el 0 al 90 ¿no? En este caso solamente lo va a hacer desde el 0 al 90 porque quitamos el printf si tú te fijas Ah, ah Quitamos ese printf y lo estamos haciendo moverse hasta el final y luego devolverse así que vas imprimir del 90 o sea del 0 al 90 Pero eso igual ya es como victoria hacerlo Eso quiere decir que está bien quiere decir que la recorriste en un sentido y yo te recomendaría poner el printf en el primer Y para ver que la está recorriendo bien en ambos sentidos ¿Vale? Ya, buena, buena Sí Ya chicos muchas gracias nos vemos el lunes que tengan un buen resto de semana y un mejor fin de semana Chao Werner Chao Werner Puede ser Igual Gracias Werner Gracias a ustedes Chau, chau Chau Gracias.